Bueno, aquí estamos aquí con el break de la tarde. Quería tocar a que sea el versos 6, 7 y 8 del capítulo 6 de Jueces y así hacer comentarios sobre cada versículo. Dice, Israel estaba muy empobrecido a causa de Madian y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor acerca de Madian, que el Señor envió un profeta a los hijos de Israel y les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os saqué de Egipto y yo os saqué de la casa de servidumbre. Estas palabras iniciales nos indican que claramente Dios responde al clamor del pueblo de Israel y en particular cuando ellos clamaron al Eterno y el Eterno oyó su voz de clamor. Esto nos indica que por causa de que ellos habían sido empobrecidos fue directamente a causa de ellos no escuchar la palabra de la Torah y es por eso que claramente indica que esto fue la causa de su estación presente y no debería haber cuidado de lo que es el grano de la casa y aquí aprendemos que el hecho de que Israel era llamado pobre solo por falta de los granos. Rabino Isaac y Rabino Levi hace una disputa sobre esto y dice que uno era pobre en buenas obras y esto lo sugiere aún en el versículo 13. Porto dice que no, que era por causa de que no estaban ofreciendo su flor como ofrenda. Levítico 14.21 Y si fuera así el pobre. Es decir, tenía que ver también con la falta de los israelitas de dar la ofrenda por causa que estaban ya mezclándose de nuevo a la asimilación de los madianitos. Por causa que Madian y las naciones que lo habían invadido era la causa de gran aflicción que causó Midian como dicen las escrituras porque ellos, los madianitas, son los opresores. Número 25, verso 18. Y entonces los hijos de Israel exclamaron al Señor. El Todopoderoso siempre perdona y redime a Israel a través de sus súplicas y su lamentación. El pueblo de Israel entonces clama a Dios pero no por causa de que reconocieron que habían cometido algún error. No, no. Clamaron a Dios por la aflicción lo que era la situación empobrecida que estaban. Y el profeta de Israel le dice Ustedes lo están haciendo no por causa de que reconocen que hayan pecado no, más bien están quejándose por la mala fortuna que le ha caído y por lo tanto Dios envió al profeta para reprenderlos. El profeta era un hombre humano no era un ángel y por lo tanto la expresión usada aquí es Ish Nevi opuesto a lo que es Malak anterior. Esto significa que el profeta Pinhas que era identificado que se había levantado para recordarle que estaban fallando a Dios y Pinhas ya no era capaz de dirigir el pueblo y solamente profetizó de forma intervalos infrecuente. Y aquí menciona el profeta haciendo inferencia que es Pinhas y por lo tanto no había de reprenderlo por causa que el pueblo no lo había escuchado anteriormente como los líderes de Débora de Guidión que también estaba requerido. Meam Loez comenta sobre este punto y señala varios atentos de reprenderlos por causa que era todo futil y por causa que su corazón ya estaba listo para esto. Ya entraban en la repetición de lo que es arrepentirse y regresar a Dios arrepentirse y así hizo también Eliahu el profeta que Pinhas desapareció de la esfera de la esfera terrenal en intervalos. Por lo tanto descendieron a ascendir como somos sacerdotes que Sartabés estaba vivo en el tiempo del rey David. Los hijos de Israel por lo tanto se reunieron en su tiempo y así ocurrió en el tiempo de Shiloh durante la fiesta de las épocas. El Señor dice y así dice el Señor Dios de Israel que no no te he abandonado ni lo he abandonado a ellos pero todavía Dios es el Dios de Israel lo he sacado de Egipto Dios mismo públicamente había llevado a Israel y lo había sacado de Egipto Levíticos 11 verso 45 y Deuteronomio cuarto verso 34 34 4 34 Anohi es empleado en vez de Ani Ani significa yo pero está empatizando el que está hablando a sí mismo y ningún orden muerto para recordar recordarnos del éxodo que había ellos realizado anteriormente mi poder y había sido algo gratuito y subserviente a mí de Egipto yo te he salvado de la tierra de Egipto Dios en sí estaba extendiendo su bondad removiendo a Israel de su tierra impregnable y salvándolo de la nación oprimida que estaban opreciéndolo causando opresión como dice Marvit Abadín que estaban en sí subyugándolos y concediendo a Israel victoria sobre Sihón y Og como dice y aquí vamos a terminar y porque tenemos muchas otras cosas que hablan son